¿Quieres saber cuántos cristales te dan en la dificultad normal del Kaurak? Pues aquí te lo cuento. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo video del PapiCitTV y ya tenemos la dificultad normal desbloqueada como ya sabéis de la prueba de Kaurak se desbloquea con las crónicas si avanzas en las crónicas pues vas desbloqueando la dificultad y nosotros ya tenemos fácil y normal que ya hemos hecho y por eso te puedo contar cuántos cristales pues puedes obtener con esa prueba pero antes de nada quería decirte que si te interesa esas cosas yo lo voy subiendo antes al Discord para que la gente ahí lo tenga esa información antes así que si quieres saber antes lo que o los vídeos que voy a hacer pues entra y lo que tampoco sabía que tengo un grupo de Facebook con mil y algo de no sé cómo decir eso como se dice pues mil que y algo de personas ahí dentro también la tengo abajo en enlace Discord y Facebook entrar pues nada gente prueba Kaurak normal lo hemos terminado o lo he terminado yo y la siguiente que vendrá será pues ya será más atrás eh será 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 explicar aquí será ya bastante bastante más atrás pues ya con la acción control un círculo al final de la captura pues se vea ya en zona cuando habían todos los pasos siete será ya de la dificultad si no me equivoco pues vamos a ver difícil correcto será ya la dificultad difícil y como ya hice la primera vez con el modo fácil hice una tabla tabla de Excel aquí la tenés tabla de Excel y como veis aquí en nivel fácil te daban casi pues casi 2.7 millones y encima casi 2.7 millones y ya en el modo difícil uy se me olvidó poner aquí el último vamos a ver cuánto de nada el último si me lo tenemos casi casi bueno son 300 sin 2.000 2.000 monedas ponemos aquí 300 con un cero más y 2.000 ahí lo tenemos bueno son 4 millones de cristales y 4.800 monedas de KBK la verdad que mirando estos cristales y el coste porque el coste solo es AP o sea cada Karuak te vale 100 de AP para invocarlo y luego ya atacando tus marchas no consume más AP o sea que solo es invocar 100 AP te cuesta invocarlo pero luego ya si te vas a atacar no o sea que le puede dar con 5 marchas sin problemas porque no te va a costar AP y mirando el coste que tiene los cristales que tienes pues la verdad que Lilith ha hecho algo muy guapo para los free to play porque la verdad que en dos dificultades pues ya te dan 6.7 millones de cristales haciendo solo eso claro que vas con tiempo porque lo vas desbloqueando pues con el KBK con las crónicas no bueno primero te da 2.7 millones y eso estás aún ya en zona en zona 4 o sea que no está mal esto lo que hicieron con el Karuak y en total en estos dos niveles son 6.7 millones de cristales que te dan lo que sí hay que decir es que están bastante difíciles los Karuak no sé no es fácil y lo que sí que tenéis que terminar si queréis hacer el modo normal a ver es este o sea el informe de Karuak 1 sí lo que tenéis que terminar porque si no vais a sufrir bastante y pues en Karuak realmente te hace heridos ¿no? y te vas llenando el hospital o sea que este sí que hay que terminarlo y luego yo lo tengo en modo Karuak 2 en el nivel 7 y me sobró o sea no tuve no tuve dificultades para batirlo así que lo voy a dejar de momento así hasta que venga el modo difícil y luego ya veré si necesito subirlo o no porque no quiero gastar mis cristales pues en tecnología militar ¿no? para que me ayuden el PVP así que lo voy a dejar en el nivel 7 luego no tiene nada que ver con los cristales o con esto como ya sabes los comandantes nuevos ya los sacaron ya están aquí por aquí abajo aquí vienen aquí están Flavius y Esquipión y seguro que habéis visto que Esquipión tiene una P aquí y yo lo que hice es pues como ya tengo el VIP support de Lilith lo que hice yo es pues vamos a preguntar lo que dice Lilith sobre esa P o sea yo pregunté pues que significa la P en el nuevo comandante Esquipión y ellos me comentaron que P es para Prime o sea P como Prime y es para distinguir Esquipión y es para distinguir Esquipión y es para distinguir Esquipión y también lo que me decían es que se puede entender como un Pro Max versión del Esquipión bueno yo aún no entiendo con los comandantes que tienen nuestra historia del mundo porque sacan a Esquipión legendario si ya saben épico no lo entiendo no lo sigo a entender la verdad que le falta un poco de imaginación a Lilith y un poco no sé si tiempo porque la verdad hay tantos comandantes que puedes sacar y sacas a Esquipión que ya está no lo sigo entendiendo pero es lo que hay no y esto es también todo de mi parte ya sabéis que darle like a mi vídeo si os ha gustado porque si me dais like pues el algoritmo de YouTube pues sube mis vídeos y más gente pues lo va a ver así que darle like si te gustó y si te gustó mi contenido suscribirte a mi canal y activa la campanilla modo KBK modo KCBL pues para los que os interese a los que no pues adiós hasta la próxima y para que los que os interese CBL pues la zona 4 en una hora fue nuestra prácticamente o sea que se escondieron en sus ciudades y no salieron más a combatir pues lo que hay aquí veis Celian esta es toda zona nuestra les vamos aquí estamos construyendo para que luego nos salgan y la siguiente guerra será en principio de mayo creo que si no me equivoco el 7 de mayo si no me equivoco será el 7 de mayo donde serán abren los pasos para aquí para la segunda guerra pero no creo que habrá mucho aguante de parte de agua porque son flojillos así que haré directo seguro el 7 de mayo si te gusta suscribirte activa la campanilla para ver el directo y yo aquí me despido os deseo un buen día aquí hace un sol increíble la verdad y espero que los paséis así que muchas gracias por ese apoyo y hasta luego adiós